¿Para los ciegos? ¿Cómo yo todo haciéndolo? Lo voy a meter, dale pa. Dale, una, dos, tres. Dale, tú para los ciegos y yo para los sordos. ¿Qué tal amigos? Espero que estén súper bien. El día de hoy nos vamos a meter aquí a un centro de rehabilitación número dos. No mentiras. Los van a, los van a, los van a. Es cierto. Bueno, pues corten esa parte. Tres, dos, uno, toma 575. Amigos, el día de hoy les traemos un video súper épico. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter a este lugar bien perro que es un... Bueno, no vamos a decir, pero... No, 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 no diga, no diga, no diga. Ya está a punto de grabar para allá. Pero está bien perro, o sea que hay una historia. Detrás del mito. Si todo tiene su historia acá bien perro, entonces nos vamos a meter yo y Cristian. Y también invitamos al Cholo Venado. Este es el primero, el Cholo Venado, Cristian y yo. Yo es el último. ¿Por qué? Yo, yo es el último. Yo miren el chabolocho que siempre... No, el burro es el último, güey. Por eso. Bueno, amigos, esto se va a poner bueno y se va a poner feliz. Ey, espérate, Cholo, güey. Cholo anda, es que anda a Lotso, anda a Lotso. El Cholo lo mandamos a Lotso porque esto se va a poner bueno y compramos una veladora para adentro prender porque no hay luz, entonces... No mames, güey. No mames. No, yo tengo que aparecer un primer fantasma. Aquí está el compa Cholo. Cholo Venado. Lo vamos a meter ahorita aquí a un... ¿Qué rollo, plebes? Ay, pichichos, no, pero te asustes. No vamos a meter un teatro. Nos cuentan una historia. Más que nada, es como un auditorio, güey. Ajá. Es un auditorio. Nos cuentan una historia de que, pues, se aparece creo que una familia o una niña, pero hay videos de cámara que nos enseñaron. No nos lo pudieron dar por cuestiones de política del lugar. Sí, privacidad aquí del lugar y todo eso, pero decidimos venir y personalmente darnos cuenta si es verdad y, pues, explorar un poco para ver si es cierto lo que la gente cuenta, los videos que miramos y a ver qué sale. Así que, vámonos con el video, plebes. Sí, que nos amos. ¡Vámonos! Él es ambuti, es delente. Bueno, amigos, pues, aquí ya nos encontramos a punto de entrar al auditorio. Estoy con nervios porque no sabemos qué va a pasar allá adentro, pero, bueno, más que nada estamos esperando a que el Cholo pueda hacer platicar con el velador de aquí, del que cuida el auditorio. El auditorio para ver si nos va a dar chances de acceso y a ver si se presta para hacer una pequeña entrevista, no sé, que nos platique algo de lo que ha pasado en el tiempo que tiene trabajando aquí. Esperemos a ver si lo convence y, pues, a ver qué pasa en este video. ¡Vámonos! ¿Vamos a qué? No, hombre, ni nos digo, oiga. Entonces, aquí normalmente, ¿qué? ¿Qué es la entrada principal? Aquí es, normalmente se escucha así como, es la entrada principal del lugar, ¿va? Sí, sí, la entrada de la torre. Oiga, y las luces estas, pues, si están prendidas, bueno, si se prenden o, 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 como, ese procedimiento de las luces estas. No, pues, se prenden cuando hay, cuando hay eventos. Ah, entonces. Cuando van a salir el personal, después de las ocho de la noche ya quedan solo, ¿sí? Ahorita normalmente están apagados. Sí. ¿Y estas escaleras, por favor, no van a llegar? Estas son las escaleras, para las estacionamientos de la parte de la tercera. Eh, güey. ¿Esta madre graba para adelante, o, güey? Cholo, esa madre es lámpara, güey, no graba. ¿Vamos a meter la instancia, vamos 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 a meter la instancia. ¿Aca qué viene diciendo? Alba, este, güey, sí, mira. ¿A luz, Cholo, luz? Esta es la junta que está allá al entrar, donde bajamos la escalera ahorita. ¿Esta es como la sala de juntas, entonces? Y ahí, ya de la puerta para allá es el tracenamiento. Esta es la luz que van a prender. ¿Esta es? ¿Pero cómo? ¿Se prenden cómo? Automáticamente. Ah, ok. ¿Hay luces que se prenden automáticamente y hay luces que no? Este es el estirador. Ah, ok. Aquí, aquí, aquí viene, yo viene siendo como la salida de emergencia. Sí, ahí yo viene siendo ahí para allá es el tracenamiento. Ajá. Ego, aquí sí está bien oscuro, güey. ¿Aquí es donde dicen que va para la sala de juntas? Esta es la sala de juntas de ahí, adelante está una escalera que vamos a salir a donde entramos. Y ya se pasa al teatro. ¡Órale! Es que hay gente de aquí que tiene comunicación por todos lados. Sí, es cierto. Pero pues uno que no conoce sí se pierde. ¿Qué? Yo lo primero es que viene para acá. Yo me entiendo por una parte y a la vez que no llaman la salida. Prende un poquito, Ándale. Mándame el GPS, güey. ¿Qué? ¿Le damos balanzo o no? ¿Y sale? Podría irte primero. ¿Qué? No se cambia, no pasa nada. Aquí, en la parte de... Pero, güey, no me dejen solo. Es, güey, no me dejen. Cuando se oye mal los ricos, es en el teatro. ¿En el teatro? En el teatro. ¿Pero qué le toca escuchar a usted? Se oye como que caminan, como que platican, voces. Ajá. O como que corren. No, 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 no. ¡Mira, güey! Es, güey, aquí ya está bien oscuro. Pero, ¿esto qué, qué, qué? ¿Dónde comunica o qué pedo? Mira, por ahí, por ahí, esa entrada, esa puerta va de arriba a la entrada del teatro. Y por aquí, esta otra salida de emergencia que va a salir a la estacionamiento también. Es como un corredizo. Ajá, pero esta es para la estacionamiento. Sí, esta es para la estacionamiento. Oye, no hay nada, no. Eh, güey, ¿nete que si no puede uno entrar solo aquí? No, güey. Yo, pues sí, yo siento así como que cosa, güey. ¿Puedo darle para adelante en página? Sí. Ok, güey. ¿Cómo no te lo agradecen ustedes? No, güey, güey. ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿Qué va a salir? ¿No va a salir el video de ustedes? No, está bien, está bien. ¿Pero, güey, no lo viste, güey? Uy. ¿Todo se comunica aquí, güey, entonces? Si, ahorita uno solo no puede venir aquí, güey, no. No, güey. Porque aquí quedó uno como venador. Si se te mete un cabrón por abajo, ya está no adentro, ya te chingaste porque no lo vas a hallar. Tiene mucha entrada, güey. Sí, tiene por dónde esconderse, pues. ¿Y también se va a perder ese cabrón? No, pues yo lo veo que dentro yo me escondo mal. Ah, pero sí debiera ser. Pero escucha cosas en las ruedas. Sí, güey, pues te está diciendo, güey. ¿Qué es que no te puedes poner a hacerle caso a un ratano? Tienes que esconderte. Entonces, ¿cuándo le damos? Aquí ya vamos para el teatro, el auditorio. El teatro de la torre académica. El teatro de la torre. A la leche, esto oscuro, oiga. Es bueno, manche, güey. ¿Pero cómo que no se pueden prender luces? Están programadas o cómo. Están programadas. Ahorita no se puede prender. ¿Se prenden en el día o qué? No, pues cuando haya eventos a programa, me imagino. Los técnicos. Los técnicos. Pues es nomás el velador. Aquí los dejo porque voy para afuera yo. Eh, güey, ¿a dónde va, güey? Ahí los dejo y cualquier cosa. Cualquier cosa me hable. Y si se les paga la luz, se las voy a dejar de lámparo para ahí. Ahí está. Ándale, gracias, güey. Ya sí, yo me voy para acá, por suerte. No, ya está. Ahorita nos salimos unos a media hora. A la verga. ¿Neta? Eh, güey. Neta, me lo juro. Ahorita son... ¿Qué horas tienes, güey? ¿Qué horas tienes, güey? ¿Qué horas tienes? Está todo bien, asco. Ya sé, güey. Son las... 12 y 49, güey. Ya casi la una, güey. 12 y 49. A ver, güey. A luz échalo para allá, güey. Qué buen protector de pantalla traigo. Eh, güey, la neta. No se alcanza a mirar con esta lámpara casi, güey. No me voy a bajar para allá, para abajo, güey. Ah, lo viste, güey. Eh, güey, neta, que sí se siente raro, güey. Sí, güey, pues es que está todo encerrado. Irá, güey, para allá, para arriba. Amigo, la neta, en este video... Tiene que llegar mínimo... Eh, güey, no mames, güey. ¿Qué, güey? ¿Quién es la puerta, güey? No, es el señor, güey. Es el señor. A ver, pregúntale, güey. Eh, güey, ¿no le estarán haciendo algo al señor, güey? No sé, a ver. No, ahora, pero yo me pregúntale. Eh, ¿quién es? ¿Quién es? A ver, a ver, a ver, a ver. Pues nadie, güey. No, vete a la chingada. ¿Eh? Sí. Sí, güey, fue usted, güey. ¡Se mao! No, hombre, güey, no haga eso. ¡Déjate de cosas! No grabaron esos ruidos. Pero junto adentro. No, güey. No, manch. No, güey, no, 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 güey. ¿Qué dice? No, bien, ahí está en el perro. Pues usted, ¿usted? ¿Qué no? Se escuchan bien recién. Gracias. Yo no me quiero meter, güey. Vente, Chelo. ¿Y el Christian? Ya se esconde atrás la cortina otra vez. ¿Dónde está el Joto? ¡Ah! Cristian. ¡Cristian! Pero, güey, ¿cómo me saca de onda que se pongo? ¡Ay, hijo de la gente! No hagas eso, fíjole. Yo me pensé que estaba más bajito, güey. No hagas eso ni mal. ¿Eh, güey? ¿Se les olvida que estamos en un pinche auditor embrujado? ¿Qué dicen o qué? No sé, güey, también. Eh, güey, ¿a qué hora van a alusar con esa cosa, güey? Esa madre es loctólogo. ¿Esta, güey? ¿Esta, güey? ¿Esta, güey? Sí, a Luis, sí, güey. ¡Uy, mamá! ¡Ale, dale, dale! Espérate, güey. Vamos primero a ver allá arriba la sala de cabinito ese, güey. ¿A Luis para arriba? No manches, güey. Amigos, como se pueden dar cuenta, el señor ya se fue. Bueno, dijo que iba a dar una ruleteada, una vuelta, porque, pues, es su trabajo. Nosotros, prácticamente, pues, le vinimos a quitar el tiempo un ratillo, pero, pues, fue a pegar un rondín para que todo esté bien por allá por afuera. ¿Y aquí es donde se plantan, güey? Y nos dejó solos aquí en el auditorio, en el teatro. Eh, güey, ¿tú crees que aparezcan cosas, güey? No sé, güey. A Luis para arriba echalos todos así, para ver todo. No manches, güey. ¿Me escuchaste? ¿En serio, güey? ¿Qué? ¿Ahí has escuchado algo? ¿En dónde? Es que la neta no se mira nada, güey, te vienes, cojo. Ocupamos ir para allá para ver qué es lo que hay, güey, a ver si hay algo que hace ruido, güey. Esa madre son como las bombas, güey, las bombas de... No, eso no, güey. ¿Qué? ¿Qué se escucha? Otro ruido. ¿Ya no luce tu lámpara, güey? Sí. Pon la luz. Eh, güey, lúselo, 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 lúselo. ¿Qué pasó? No, güey, no. Son como goteros. Ah, ya tienes tu... Llega el mapa. Llega... Ahí el mapa, ahí el mapa. Déjate de eso, güey. Estamos todos miedosos. Estoy jugando. ¿Qué es eso, güey? ¿Quién fue usted, güey, güey? Pues nosotros estamos aquí, pendejo. Fue usted, puto. ¿Cómo vamos a hacernos otro, güey? Echalo, güey, pues apenas conseguimos... Las dos manos ocupadas, güey. Vamos a traerlo a la cámara, güey. ¿Y tenés dos pies? Guau. Apenas conseguimos el permiso para entrar, güey. Tú andas con tus cosas, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué pedo? ¿Vámonos o qué? ¿Vámonos, vámonos? Pero, güey, un gato, güey. Dijo al gato que se metían los gatos. Sí, güey. Pero se hagan... Vámonos, vámonos de aquí, güey. Vámonos para adelante, para la hora de la salida. O sea, ¿habrá caído el contacto ese o qué? No, pero lo más seguro es que se cayó. Verga. Güey, se está moviendo más chingos. Sí, pero es que está como... Eh, güey, vámonos para acá. Venga, 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 venga. ¿Le hablamos al gato, güey? No, no, no. ¿Vamos para qué lado? ¿Qué nos puede pasar, güey? Pues esa madre es normal, güey. Eso no creo que sea normal esos ruidos, güey. El gato. Ese era un gotero, güey. Pero a lo mejor porque ya tiene... El gato trabajando aquí, güey. Pero no creo que sea normal. Mira, güey, lo que podemos hacer... Ya, güey. ¿Qué, güey? ¿Está cayendo de arriba? Solo que se esté cayendo el escenario. Pero no creo, güey. ¿Se está cayendo el escenario o qué, güey? No creo, cabrón. Ay, ya se me dio mucha mamada, güey, esto. Uy, qué pedo, pero no se ve nada, güey. Eh, vámonos, güey. Vámonos para allá, para qué lado. Ya miramos. No, esto sí se me hace mucha mamada, güey. Pues sí, dile. Eh, güey. ¿Viste? A luz allá, a luz allá. A luz allá, cholo. Cholo, allá, 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 allá. ¿Enfrente? ¿Dónde? Enfrente, güey, allá. No, sí, pues estoy enluzando para enfrente. No hay nada, güey. ¿Qué tal? Güey, neta, güey, te lo juro que mire algo, güey. No hay nada, cabrón. Te lo juro que mire algo, güey. No hay nada, güey. Te lo juro, güey. Graba, graba, graba para acá. Ven. No, 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 para allá, no, para allá no. No, para allá nos dijo la pata que no nos metiera, güey. ¿Qué, güey? ¿Qué me das? ¿Dónde? Güey, neta, que te lo juro que mire algo, güey. Mi pirata. Quédate acá para arriba, güey. No sé, güey. Quédate, cholo. Quédate, güey. Solo un personado de todo esto, güey. Salta. El área de luces, señor, con lo cual se rejaba este peligro. No, no sea miedoso, hay que explorar para allá. No, güey, para allá. Esto va a estar en el cuarto, güey, no. ¿Y esto? No, no, no. Dale, dale. Esto no lo buscan. Bueno, esto no. Esto no. Está muy tenebroso. Amigos, pues, ahorita se metió el velador, se metió el señor, el que cuide aquí. Este, le hablamos porque si escuchamos algo raro. Uy. ¿Estás escuchando eso, oiga? No, 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 güey, neta, amigo, plebe, la neta, está bien. ¿Se escucharon? Ya, ya, sin mamada. Pero, güey, es que sí se escucha. Uy. Pero no hay nadie, oiga, aquí ya, en el teatro. No, no está solo, aquí estamos nosotros, más nosotros aquí. Pero, güey, la neta se sienten así como, como que son pasos. ¡Wacha, güey, todo se escucha, güey! Se escucha en todos lados, güey. No sé, no sé si lo alcanzo a captar la cámara. Pero se escucha muy fuerte, se escucha fuerte, fuerte. Uy. ¿Como que le peguen así? Sí, sí. ¡A la bestia, güey! La cabina está cerrada con llave, pero se mira bien terrorífico a esta verga. ¡A la verga! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se escuchó? ¿Dónde? Acá, vamos. A ver. Uy, güey. Esos ruidos son reales, güey. Uy. ¿Escuchaste ese ruido, güey? Lo, güey, se escuchó así bien machín, güey. ¿Estás grabando tú también, Cristian, güey? ¿Qué? Sí, está grabando tú. ¿Y el señor velador? ¿Uy los ruidos que escuchan allá, loco? ¡Vámonos, güey! Prenda, 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 prenda mejor la lámpara allá. ¿Ya la puedo prender? ¡Ewe! ¿Qué pedo, güey? Pues vámonos, güey. ¡Ewe, guacha! ¡Ewe, guacha, cállate, cállate. No mames, güey. Eh, güey, ¿usted apagó las luces? No, se apagaron con la pista. ¡Ey, vámonos, güey! No, 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 vámonos. ¿Cuánto ha salido, oigan? ¿A dónde va, chulo, güey? Solo por acá, güey. ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¡Ey, vámonos, lujo! ¿Qué? ¿Estamos mejor bajando las luces, güey? ¿Cuánto ha salido, güey? ¿Y el señor, güey? Por acá, ven, güey. Eh, güey, se escucha un chingo de ruido, güey. ¡Oh, no, viste, güey! ¿Usted ya te impuesta, güey, esta cosa o qué? ¡Sale como silazo, güey! ¡Sí, güey! ¿Usted ya te impuesta, güey, o qué ha hecho? Son normales, son ruedas, güey. ¿Eso, los ruedas son normales? Ya. Para el pan de cada día, estos ruedas. Eh, güey. ¿Se te mira? ¿Para qué se cagó, maquina? ¿Qué, chimpito? No, güey, si está bien bélico, güey. No mames, güey. ¿Qué, güey? ¿Ya querías esto, güey? No, ya no, ya no, ya no quiero grabar ese video. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Este, la verdad, qué huevo, güey. Qué huevo del señor velador, la verdad, porque... Así lo sabe tener, güey. Y no más uno. Eh, güey, no mames, güey. Yo traía más chis miedo, güey. Y este bate como si nada. Ya, ya está acostumbrado, porque, pues, dice que todas las noches escucha ruido. Entonces, pa' uno que es la primera vez que nos metemos en el campo. Pa' mí, sí. Espantan aquí, güey, la neta. Sí, la neta que sí, güey. Si viste algo raro en el video, si escuchaste un ruido, si viste alguna silueta, lo que sea, este, comenta ahí abajito qué, qué viste y en qué minuto, más o menos. Fantasma o algo. Sí, sí, güey, la neta, sí, sí se siente, se siente el, la vibra, güey. Se ha escuchado un ruido, güey, macizo para toda la... Se supone que estábamos solos. Sí, sí, se supone. Claro, bueno, sin más que decir. No, espérate, amigos. No se olviden de suscribirse a las redes sociales de nosotros dos. Este, Instagram, Cevichurro Show 1 y en Facebook, Cevichurro Show 1. El Cholo Venado se va a hacer próximamente un canal de YouTube. ¡Ay, qué padrísimo! Y le vamos a dejar las redes sociales aquí abajito de mi compa Cholo Venado. ¿Cuáles son? El Instagram es el Cholo Venado y en el Facebook el Cholo Venado en mi página ahí para que le den like. Y lo vamos a dejar que haga el cierre de video con un... Nos vemos en un próximo video. Chau!